Si tenemos la oportunidad de trabajar, ahora que caigan las nevadas, me voy a un lugar donde se vea la nieve para que tenga un paisaje atrás. Excelente, perfecto mi doc, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido nuevamente a Disyuntiva TV, otro colaborador de lujo de aquí de este programa. Doctor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Entiendo que ya se pusieron de acuerdo desde hace ocho días en el chat. Espero que lo hagan hoy también para la próxima semana mi doc, buen día. Así es, estuvimos hablando a tus espaldas los radioescuchas y los youtubers. Eso está excelente. Hay mucha inquietud respecto a los altos niveles de gente obesa, de gente con diabetes en México. Y pues bueno, es un deshonroso primer lugar en salud pública. México es el país con más obesos y con más diabéticos en el mundo. Y esto es porque es un país en desarrollo, es un país pobre en su mayoría y la gente se alimenta principalmente de carbohidratos. Y los carbohidratos que se ofertan en el mercado de precios más económicos son de muy baja calidad o de un aporte de calorías muy inmediato. Pero eso es muy malo para la salud en el corto y mediano plazo. Así es doctor, muchas veces hay mucha recomendación, los buenos hábitos, pero en general desafortunadamente el grueso de la población, económicamente activa, el albañil, el obrero, pues en las mañanas la clásica torta de tamal para tener fuerzas en el día, energías, y por la tarde pues la gordita aceitosa de chicharrón en el puesto, la torta. Es difícil realmente para la población, para el grueso. Sí, es una responsabilidad nuestra, nuestra dieta, nuestros hábitos, lo que ingerimos, pero la realidad es otra, mi doctor, y de ahí entonces vienen todos estos problemas. Acabamos de celebrar, bueno, de conmemorar más bien el día de la diabetes. Hay una emergencia sanitaria prácticamente aquí que se está declarando por el tema de la diabetes, que es una enfermedad que se ha disparado precisamente por todos estos factores, doctor. Así es, el doctor Pablo Curi, el subsecretario de promoción de la salud y prevención de la Secretaría de Salud de México, un extraordinario médico, un amigo personal, él declaró por primera vez en la historia de México, declaró la primera emergencia sanitaria por causas no infecciosas. Habitualmente tú habías visto, y la gente había visto, que esto se declaraba en casos de dengue, en casos de la zika, en casos del chukungunya, en casos de HIV, SIDA, desde luego. Y las emergencias sanitarias declaradas en México habían sido históricamente por causas infecciosas. De la influenza que vivimos, ¿no? Una emergencia sanitaria no infecciosa, lo cual es muy importante, requiere un programa muy agresivo de educación hacia la gente, porque nosotros pensaríamos, como tú lo dijiste, que la gente más pobre, los albañiles, la gente en las ramas de la construcción, la gente haciendo trabajos manuales principalmente, es que se alimenta de carbohidratos, pero yo te podría llevar a uno de los mejores restaurantes en México, o a estas cadenas de comida rápida, y el 80% de sus alimentos están estructurados a base de harinas y de azúcares. Y esto es una cuestión cultural. Claro. Y es una cuestión cultural mundial. Entonces, mira, hace más o menos como un año empezó a surgir una idea aquí en Estados Unidos, y ya saben que esto les va a llegar a ustedes, y yo se los paso, lo pueden empezar a consultar en internet, se dice que el azúcar es el nuevo tabaco, es el tabaco del siglo XXI. ¿Por qué dicen esto? Porque en la segunda mitad del siglo XX se descubrió que el consumo de tabaco, que era hasta visto muy elegante el consumir tabaco y el fumar, los doctores fumaban en los hospitales, en las estaciones de las enfermeras en los hospitales había ceniseros para los doctores, fumaban en los cuartos de los pacientes, pero se empezó a descubrir en la segunda mitad del siglo XX, que el tabaquismo se vinculaba con una muy alta incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, y limitaba la expectativa de vida en la gente como por unos 15 años en promedio. Entonces, ahora en el siglo XXI, en la primera mitad, se está descubriendo que lo que causa una reducción de la vida de los pacientes, una expectativa de vida menor, es el azúcar. El azúcar es el nuevo tabaco. Pueden buscar en internet, poner en inglés, tobacco, the new sugar, y eso es, ahí van a encontrar un montón de información, artículos médicos, artículos no médicos, en los cuales se les informa a las personas, en promedio, un individuo en países como México, o países en desarrollo, consume 30 cucharadas de azúcar al día en sus alimentos. Válgame. Entonces, es una cantidad impresionante. Y el problema está en que el azúcar ya no es de caña de azúcar, como era históricamente en México. Es alta fructosa. La procesada, sí. Y la alta fructosa, te voy a platicar una cosa, o sea, la alta fructosa, así como el canderey, el... Eso es lo que te iba a preguntar, sí. Todos estos edulcorantes efectivamente no contienen calorías, pero van y se depositan en una parte de una estructura mental que es del cerebro que se llama el hipotálamo, en la parte de adelante y hacia un lado, en medicina se llama el núcleo ventrolateral hipotalámico, y ahí está el centro del hambre. Entonces, todas las personas que le ponen canderey, el esplenda y todos esos edulcorantes, que está muy de moda, porque es natural, todos esos edulcorantes estimulan el centro del apetito. Entonces, esto que nosotros culturalmente decimos, ¿sabes qué? Yo tengo que estudiar la coca de dieta, porque todos los que conozco y que toman coca de dieta están gordos. Entonces, ¿algo a detener la coca de dieta? Pues ya se descubrió que es eso, eso es cierto. La coca de dieta, igual que otras bebidas de dieta, incrementan el apetito porque estimulan el centro del hambre. Entonces, no aportan calorías, pero a la gente le da más hambre. Exacto, se ha tomado como un antídoto, ¿no?, al azúcar procesada, estos sustitutos, y resultan peor, doctor. Se dice ahora, o hay una corriente, o más bien una moda de decir, el azúcar este de moscavado es todavía mejor que estos endulzantes o sustitutos. ¿qué hay de cierto en esto, doctor? Es absolutamente cierto. El azúcar de origen de caña, que es el azúcar moscavado, o incluso hay otras azúcares aún más cercanas a la caña de azúcar, es absolutamente cierto. El impacto metabólico que tienen, hay algo que se llama índice glicémico, y esto no significa otra cosa más que cuando tomamos un alimento que contiene azúcares, el número de miligramos por decilitro que se incrementa en nuestra sangre, el nivel de glucosa, eso marca como un estado de alarma. Los alimentos que están hechos a base de fuentes naturales, que tienen un sabor más rico, producen un índice glicémico bastante menor, y esto impacta mucho menos en la salud de las personas. El problema es que estamos acostumbrados a alimentos salados, grasosos y dulces, y desde chiquitos nos van entrenando a eso. La leche materna, este es un detalle muy importante que es un concepto fundamental en educación nutricional para los niños, la leche materna, la glándula mamaria en las mujeres está derivada de las glándulas de sudor de la axila. Si tú probaras la leche materna, la leche materna sabe a sudor, es salada, por eso a los niños les cuesta mucho trabajo que les introduzcan a las frutas, porque los niños no están acostumbrados a los sabores dulces, a los niños les gusta más lo salado, la leche materna es salada, pero nos empiezan a entrenar a consumir azúcar desde que somos niños. Esa frase antigua que decía come frutas y verduras, ahora ya la cambiaron, ahora es come verduras y una fruta al día, porque las frutas contienen una gran cantidad de azúcar. De azúcares, claro, claro que sí, doctor. Aprovechándote el tema, yo precisamente no soy muy afecto a estos sustitutos porque me provocan ciertos malestares, doctor, esto como el stevia, aspartame, todos esos, ¿qué relación puede tener? Digo, yo sé que es un caso a lo mejor personal, ¿no? Pero sí... No, no es un caso personal porque es muy frecuente, aproximadamente el 35% de las personas no pueden consumir edulcorantes porque tienen dolor de cabeza. Así es. Y esto es porque los edulcorantes van hacia el cerebro y modifican la percepción de lo dulce y modifican la percepción de la hambre. Ya decía yo. Cuando tú comes muchos alimentos de mentiras como los edulcorantes, tu cerebro detecta que no estás comiendo y por eso desencadena el hambre y tú tienes más hambre y hay gente que esa sensación de hambre le da dolor de cabeza, hay gente que le sudan las manos. Sí, como un bajón, sí, como un bajón, como un bajón de la presión arterial. Exactamente. Porque el cerebro te está diciendo tienes que comer y entonces la gente come más, entonces bueno, deme una coca de dieta y écheme otros dos tacos al pastor. Diez tacos al pastor y dos diet. La fruta tiene mucha azúcar. Sí, sí. Así es. Muy bien doctor, sí, pues es importante derribar precisamente todos estos mitos que se han creado en torno a las azúcares y a la sal, bueno, ya será tema, otro tema para platicar contigo que también son, hay gente que le echa mucha sal antes de probar la sopa o cualquier guisado, ¿no? Y viene también con otras consecuencias, pero en este caso de los azúcares, lo mejor como siempre, pues lo más natural, el cuerpo está diseñado precisamente para absorber, procesar este tipo de componentes de la naturaleza y lo mejor, pues es desde luego, si uno es dulce, igualmente con el piloncillo y la miel, supongo doctor, también para endulzar algunas cosas, es mucho mejor. fíjate que consumir miel local, o sea, no miel que te traigan en México, les convendría tomar miel, está difícil que haya miel local, pero bueno, en los alrededores, en el Estado de México, en el Estado de Morelos, debe haber apicultores y en cada estado es altamente recomendable que la gente consuma la miel local por una sencilla razón, las abejas poseen el polen de las platas regionales y si una persona consume la miel de esa región, la posibilidad de que se desarrolle alergias ambientales al polen, y este tipo de cosas que suceden dos o tres veces al año en algunas personas, se van a eliminar porque el cuerpo se acostumbra a esos polen. Como una vacuna, doctor, es como vacunarnos, ¿no? precisamente. Es una vacuna natural, así es, efectivamente. Qué interesante. No, doctor, pues es un lujazo de veras tenerte aquí con estos consejos y estas pues cosas que realmente nos orientan para lo que son, nos creamos desafortunadamente, aparte de los malos hábitos, nos creamos muchos mitos acerca de lo que es bueno y es malo, sobre todo por recomendaciones, ¿no? No, pues a mí me han dicho qué y entonces uno lo adopta y claro, como decíamos, hay cosas que a uno le pueden caer bien o menos mal que a otras personas, ¿no? Y entonces de ahí es donde vamos tomando otros hábitos que a lo mejor acaban a la postre siendo mucho más perjudiciales que lo que acostumbrábamos a hacer. Si a una persona tomaba azúcar de moscavado y ahora lo convencen de que es mejor el stevia, pues a la larga va a tener esas consecuencias, siendo que lo que estaba haciendo es correcto y como siempre, pues lo mejor es la información con las personas adecuadas como tú, mi doc. Así es, ¿no? Pues ya sabes, Jorge, para mí es un placer poder platicar con la gente a través de ti, a través de tu canal y como te lo dije desde la primera vez, esto para mí es un regalo para la gente de México que quiero mucho, es mi patria y siempre lo será y todo lo que sea, todas las dudas que tengan, todo lo que la gente quiera saber que te remita las preguntas a ti y hacemos esto de manera regular y yo con muchísimo gusto platico, yo me he dedicado a estudiar salud pública además de ver pacientes, me interesa mucho la educación en la salud, entonces para mí es un gusto participar contigo así como lo hago en la televisión local aquí y en la radio, es para mí un gusto hacerlo. Excelente, doctor, pues muy agradecidos nosotros y el auditorio, ya se pondrán de acuerdo aquí, ya está el chat a todo lo que da y ya se pondrán de acuerdo, doctor, aquí con los temas para tu próxima intervención, si te parece bien la próxima semana mi querido doc. Claro que sí, ahí ponen si quieren mi Twitter, que ni siquiera me sé cuál es mi nombre de Twitter, incluyanlo ahí y yo lo reviso regularmente y pueden mandarme solicitudes de temas y podemos platicar y claro, podemos hacer algo interesante para la gente y yo lo hago con muchísimo gusto. Excelente, doctor, pues un abrazo hasta allá, hasta Golden, Colorado, doctor, un abrazo y todo nuestro cariño desde acá, desde México. Gracias, mi doc. Ya les mandaré imágenes de la nieve, voy a tratar de hacer la siguiente transmisión en las montañas en Pelo o algún lugar aquí cercano para que vean atrás de mí y se ve bonito. Ahí cuando vayas a esquiar en Aspen, ahí nos... No, no esquivo ese deportes para gente joven y que vayan a pase los 25 hace rato. Muy bien, doctor, muchas gracias, un abrazo de parte de todo el equipo y del auditorio. Gracias, doctor, gracias, amigos. Gracias. Vamos a hacer un corte y continuamos, queridos amigos, aquí en Dijunti.